¡Ey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de NowRunner. Sí, me gusta sufrir, sí, me gusta pasarla mal. No, no me gusta calentarme, pero... Yo pagué por este vehículo. Pagué, fue un DLC que pagué, así que lo tengo que usar. Aunque no me guste. El Apache, el chevo del Apache sí. Pero ni a palo lo uso, pero este está... Lo tengo que usar, lo tengo que usar, gente, lo tengo que usar. En el episodio de hoy vamos a hacer... ¿Qué cruz? ¿Qué cruz dijo Fierro? En el episodio de hoy vamos a hacer mantenimiento eléctrico que consiste en llevar piezas de repuestos especiales a la torre eléctrica. Por el camino que voy a hacer, primero tenemos que pasar por la torre eléctrica. A ver el camino bien como era. Acá. Tengo que pasar por la torre eléctrica, ir a buscar esto y volver... También, si no vemos nada raro en lo que sería la trayectoria... El camino, lo que sea... Sería una misión cortita. Creo que hasta puedo hacer dos encargos. Tengo el... El White Western Star, lo tengo cerca de otra cosa ahí. Sería ir nomás y ya está. Ahora van a entender, cuando termine esto van a entender. Yo calculo que esto me llevará 10 minutos, capaz. No sé cuánto me llevó el anterior. Claro, el anterior tengo que ir a buscar un remolque de combustible, volver... Sigo escuchando bajo. Pero para mí que se... Se me está desconfigurando lo que es la vincha o algo. Porque después yo miro el video después... O sea, miro la grabación y la grabación se escucha bien. O sea, no hay ningún problema. Es el auricular. La vincha, no sé. Capaz que toqué algo y no me di cuenta en el software de Logitech. Porque viene un software conjunto para el teclado, el ratón... O sea, la vincha... Todo lo mismo. Debo haber tocado algo y no me di cuenta. Bueno, acá la nieve se ve como... No sé cómo explicarlo. Hay un citroen que viene con esta pintura. Se ven como la mire, se ve violeta, verde. Esta es una nieve media rara. Pero no es la nieve que yo les digo. Que cuando la nieve se ve azul o se ve celeste. Agárrense entre las manos. Unos a otros conmigo. Porque ahí, ya lo dijo José Luis Rodríguez, el Puma. Está complicado. Mentira, no dijo nada. Pero está... Igual. Pinto, pintó, pintó el divague. Ah, manda mucha potencia la rueda. Hay que ir más despacio. Lo que pasa es que más despacio no se... Eh, cuestión de carga. Esto es acá hay un bug de la... De la masita, porque acá no hay nada. Está ahí arriba el... No, ahí arriba... Sí, arriba. Ah, mirá, está ahí arriba. ¿Y cómo llego? Ahora, me recién me doy cuenta. Pah, yo me vine con este camión. ¿Y cómo llego ahí arriba? Habrá que... Ah, habrá que entregarlo acá abajo nomás. Está bug. Está bug el asunto. Sí, gestión de carga hay que entregarlo acá abajo, mirá. Claro, es que ahí arriba no se llega. ¿Con qué llegas ahí arriba? ¿Con nada? ¿Un helicóptero? El apache, pero el helicóptero. La pasada es que si le doy potencia empiezan a patinar las ruedas, eh. Por más que tenga bloqueo de diferencial patina ni igual las ruedas. Claro, ¿con qué llegás ahí arriba? No hay chance. A ver, dale, ahí, ahí. Me voy a pagar los saltitos, pero loco. Bueno, acá agarramos nieve de la buena. ¿Eh? De la que le gustaba el tío Diego. De la buena. Me van a crucificar por eso. No importa. Valió cada sílaba. Ah, lo bueno que el resto bajábamos. A ver, le vamos a subir esto a ver si ayuda en algo. No creo, la verdad. No sé, no me convence el sistema de... Creo que ya lo he comentado. Hay dos vehículos que tienen eso. Este y el Derry Longhorn. El Big Horn. Ese, ese modelo. Tiene la opción esa de un eje que empuje y levanta un cacho la suspensión. Claro, yo me acuerdo de haber venido con el Lostar acá cuando estaba explorando. Pero claro, bajada. Bajada es otra cosa. Subidita como que... ¿Loco? Un poco de potencia ahí. Va, entonces entran a patinar un poco las ruedas ahí. Igual va, igual va. Estamos cerca de la cima igual. Va, después viene un encargo acá que tengo que sacar un... No me acuerdo, se llama pescador, no sé qué. Está acá cerca de... Pero no hay acceso, no hay acceso. Voy a tener que venir con una grúa. Porque no hay acceso al Scout 800 que está tirado ahí adentro. No hay, no hay... No sé, yo no encontré un acceso. Bordie, bordie, bordie y no, no, no. O sea, de última no puedo bajar, pero bajé. Pero después no subo nunca más. O sea que desde arriba, con un poco de suerte y la grúa y el cabestrante a ver si llega. Levantarlo y tirarlo al diablo y... Ah, y arrastrarlo. No, esto me va a llevar más de 10 minutos me parece. En fin. Pensá que está contundente la nieve acá. No, no, no. No es moco pavo este pedazo. Recién se me da por mirar el combustible. Pero claro, después me acordé que salí del taller. O sea que está... Combustible completo. Pero igual no es para... No te podés confiar acá. Bien. He pido el ojo. De cotadilete, pero entró. Bien. Bueno, entonces... Hacemos así. Y nos vamos. La basura, la basura. Ojo con la basura. Lo que me gusta es que cambien el ruido que hace eso con la descarga de aire cuando... Eso, cuando... Debe ser el servo. El servo hombreague. Porque es cuando se cambia de... Para adelante o para atrás. Ahí, a ver. Bueno, ahora no lo hizo, pero... Eso, eso. Un servo hombreague, bueno. Hace la descarga de aire ahí. Pero... Apreto como 3 o 4 teclas a la vez. Vamos a pichar un poco de agua. Total, esto va a demorar ahí ese pedacito. Dale que a la bajada. No me dejes pegado. Lo que pasa es que, claro, tiene... Patina mucho esto. Tiene como que le manda mucha potencia. Hay que llevarlo ahí. De última ahí, un cacho. Ah, y lo bueno es que esto baja. Estoy pensando si podría cortar camino ahí, pero hay un árbol ahí, acostado. No. Qué necesidad complicarme la. Pero es como yo le decía hoy. Esto es un DLC. Por este camión yo pagué. O sea, no me lo dio a juego gratis. Ni lo tuve que bloquear. Nada. Pogiendo estaba la ganza. Tarasca. Un dólar arriba del otro. Así que... Por más que sea medio complicado, lo tengo que usar igual. Tengo que desquitarlo. Sobre todo tengo que usar el doble porque el Apache no lo pienso usar. El Apache para mí no sirve para nada. Así nomás lo digo. Claro, es que ahí no hay chance de llegar. Porque si hubiera un camino por allá, pero no hay camino. Acá, gestión de carga. Claro, pero no, no, no. Es que no... Yo voy a mirar igual por la duda, pero no, no. Es que no hay un camino. Este vehículo, no hay chance de llegar ahí. Porque si se pudiera subir por la piedra, yo de última vez me tiro por la piedra, pero no sé si... Voy a probar a ver si... Voy a probar a ver si con la grúa puedo llegar ahí. No creo, pero... Vamos a probar ahora. Yo la verdad pienso que no. Es que no va a llegar la grúa. Esta por lo menos no llega. No, tendría que estar el camión más cerca. Ahí, ahí, a ver. No. Si me lo llega a tomar ahí. Si, me lo tomo más. Genial. Genial. Pero genial. Acá está la miniatura. Genial. Ahí. Listo. 3, 2, 1. Chau. No, no. Eso fue bueno. No tiene sentido. Tendría que haber un camino ahí, digo yo. A ver qué tan lejos estoy de donde yo digo de la señal de radio. Parece que estoy un poco lejos. Porque dónde está el white. El white, el white, el white está. Es que no lo veo. Ah, el white está acá. Y la señal de radio. No, estoy lejos. Estoy lejos. Vamos con el white y ya hago, boludo. De encargo. Combustible está dando ahí. Señal extraña. Esto decía yo. Comenzar seguimiento. Dice que se recomienda un camión explorador. Pero, a ver. Tengo que ir hasta ahí nomás. O sea. Yo pienso que el white puede subir de última. Le doy calestrante duro y parejo. Así que vamos hasta ahí. Y hacemos todo encargo en un video. Como lo viajó a tiempo. Ah, qué lindo, eh. Qué bonito, qué bonito, eh. Qué bonito. Acá se enterró nomás. Qué bonito el señorito. Se quedó acá nomás. ¿A este le parece bien? Muerda ahí el pavimento. Bien. Está. Claro, acá dice que te recomendaba un explorador. Pero, está ahí nomás. ¿Qué tan complicado puede ser subir hasta ahí? Bueno, ya. Creo que ya me estoy dando cuenta. Por la cantidad de piedra que hay en el ca... Uy, la cantidad de piedra y el árbol ese. Creo que sí. A ver. Cuando el juego te dice que te recomienda un explorador. Hay que hacerle caso. Opa. 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 Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Nice. Opa. Eh. ¿A dónde va? Se arrodilló ante mí el árbol, eh. Je. ¿Cómo reconoce, eh? Reconoce la realeza del árbol. Este también. Bueno, si hace un par de videos nos complicaban la vida de los árboles. Ahora es algo que yo no entiendo. Ahora al revés nos están ayudando. ¿En esto? Ah, claro. Acá podés volcar. Ah, ahí la piedra me ayuda a volcarte. ¿Cómo? Mirá, hay una edificación ahí. No. Una casita nomás. Sería el cuidador. The Watcher de la torre. The Watch Tower. No sé cómo se pronuncia eso. El guardia de... Va. Debería tener un nombre. Ahí está el pollo. Y... Otro cargo más. ¿Qué más por ahí? ¿Qué sigue? Ah, es... Nada. Bajo, bajo y agarro este otro camino. Bueno, esto fue todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.